Bueno, la trayectoria dentro del tango, en realidad fue una tarde que me dijeron, esta noche viene una orquesta típica a un café en la calle Chorroarín y Triunvirato. Y me decían, y van a tocar bandoneón. Yo ni me imaginaba cómo era el instrumento de bandoneón. Oía algunos discos de Pacho, yo era muy jovencito, pero no sabía qué forma tenía el bandoneón, ni siquiera eso. Y fue así como con unos amigos del barrio, ahí en La Paternal, fuimos a un café que había en la calle Chorroarín, creo que era un sábado, y era un cafecito que tendría, ¿qué? 8 metros por 12 metros, más o menos. Y había una cantidad de mesas, y estaba lleno de gente, pero encontramos una mesita, pedimos un café, y nos dieron un café, y un número. Y digo, ¿para qué es este número? Ah, no, dice, porque a la media de la noche se va a rifar una botella de coña. Ah, le digo, muy bien, qué bueno está esto. Muy bien, esperamos ahí. Y vino tres personas, una con un violín, una con una caja, que después sacaron lo que era el bandoneón, que yo en aquel tiempo no lo conocía, y otro con una guitarra. Y me entero ahora, no ahora, sino me enteré después, que ese violín era Francisco Canaro, el bandoneón era Augusto Berto, y el guitarrista era Domingo Salernón, que aún vive. Y así fue que me entusiasmé, oí tocar, me gustó mucho el sonido de bandoneón, lo había oído más o menos por disco, con los discos que vendían de Pacho, pero lo había oído en la casa de los vecinos, nunca se me ocurrió, porque creo que ni teníamos fonógrafos tampoco nosotros, así que nunca se me ocurrió saber lo que era. Lo oía en la casa de los vecinos, y los muchachos bailaban entre ellos afuera, ahí en la Villa Paternal, y fue así entonces que me entusiasmé tanto, y como me gustaba mucho la música, porque mi madre tocaba el piano, entonces me compré una concertina, que me costó 10 pesos en una casa, que se llamaba Maca Perlain, que estaba en la calle Cuyo, en aquel tiempo se llamaba Cuyo, que hoy es la calle Sarmiento. en la calle Cuyo, es decir, Sarmiento, diríamos ahora, al 1200 más o menos. Compré esa concertina, empecé a investigar más o menos las notas, porque tenía, creo que se tenían unas 20 teclas de cada lado, y así empecé a tocar, y mi hermano vino el violín, y Pedro Barreto, y Martín Barreto, a veces se turnaban guitarra, porque los dos tocaban guitarra muy bien. Y así empezó la historia, la historia de mis primeras andadas. ¿Cuál fue su primer tango? Bueno, mi primer tango fue el que hoy se llama El Espiante, porque yo, que me encerraba de noche, la casa donde vivíamos era una casona muy grande, que se dividía en tres partes, una parte saliente a la izquierda, otra parte saliente a la derecha, y una parte chata en el frente de la casa, que era donde era el comedor. Entonces, este me encerraba en la sala, diríamos que era la sala, y ahí empezaba a estudiar, porque le tengo que contar una cosa que no se la conté. Después del asunto de la concertina, me entusiasmé mucho por El Bandoñón. Pero mi padre me mandaba a la Academia Pagano a estudiar para perito mercantil. Y como no me gustaba tanto El Bandoñón, y yo no me gustaba mucho el asunto de los números, y de estudiar, y de comercio, ni nada de esas cosas, era tan jovencito que no. Posiblemente no me entraba, a mí me entraba más la música. Entonces, este, me hacía la rabona, y me fui juntando esos 20 pesos que mi padre me daba para pagar la Academia Mercantil Pagano, que estaba en la calle Uruguay, y me iba al puerto, me iba a pasar por ahí hasta juntarme la plata para comprarme un Bandoñón. Fue así que me compré un primer Bandoñón que me costó 60 pesos. en esa misma casa donde había comprado la concertina. Esta es una faz de esta historia. Estábamos hablando del espiante, ¿no? Ajá. Sí, es cierto. El espiante, una noche que estaba estudiando, como yo había dicho anteriormente, que estaba en la sala de la casa, estaba estudiando y oía la ronda de la policía, porque antes porque antes se acostumbraba a hacer el pito la ronda, que hacía tarí, tarí, era la ronda, y entonces le contestaba a otro vigilante que estaba a unos 500 metros de ahí o un poco más o un poco menos y le contestaba y eso la ronda. Entonces se me ocurrió a mí hacerlo en el Bandoñón, eso. Y entonces salí con el Bandoñón y empecé a hacerme mi primer tango con la llamada del espiante. Ahora, indudablemente, en aquel tiempo los tangos había que hacerlos a rabaleros o por lo menos había que ponerles nombres a rabaleros porque no se concebía un tango que diría la rosa blanca o alguna cosa de esas. El artículo para un vals. ¿Por qué eso es? Entonces no se concebía eso, tenía que ser un título a rabalero. Y alguien me aconsejó, uno que no me acuerdo quién, me dice, ¿por qué no le pones el espiante? Muy bien, me parece muy bien, el espiante. Y le puse el espiante. Y era así tango, tanto que tocábamos ese tango, es decir, tocábamos. Yo, este, la orquesta que teníamos nosotros era un trío, era mi hermano, Emilio, era, Barreto y era yo del Ramañón. Pero, este, un día se me ocurrió darlo a tocar alguna orquesta y fue así que fui a ver a Augusto Berto que tocaba en la calle Corrientes frente a un costado de la iglesia, esta iglesia que estaba en la calle Carlos Pellegrini y Corrientes a la iglesia San Nicolás ahí en la calle Corrientes frente al costado de la iglesia San Nicolás porque la calle la iglesia San Nicolás daba el frente a la calle a los Pellegrini ahí estaba tocando Augusto Berto entonces le llevé tres ejemplares y me dice bueno, siéntese un momentito allí y lo vamos a tocar y lo tocaron a primera vista y fue el primero de las orquestas que tocó mi tango fue Augusto Berto así fue que pasó lo que usted me dice del primer tango del espiante ¿y el once cómo nació? el once nació usted sabe le tengo que contar cómo antes en los hospitales en todos los hospitales había estudiantes de medicina que se internaban en los hospitales vivían en los hospitales tenían ahí su residencia había salas especiales donde ellos vivían en los hospitales y entonces este cada hospital cuando llegaba la fiesta de los estudiantes el 21 de septiembre hacían un show un acto y contrataban orquestas para esa fecha entonces cada orquesta que contrataban tenían la obligación de hacer un tango alusivo a esa fiesta desde el año 1918 creo que era 18 o 19 18 creo que era sí yo fui también a un baile entonces tuve que hacer un tango para el baile y como era el sexto baile del internado hice el tango el sexto ahora cuando fue el undécimo baile del internado que también me contrataron con la orquesta también tuve que hacer un tango entonces le puse bueno el once porque el undécimo baile del internado y fue el último y fue el último baile porque francamente en uno de esos hospitales que estaban los hospitales los estudiantes internados alguien le hizo un chiste de mal gusto al rector no sé cómo se dice los que cuidaban los hospitales se le metieron por la ventana disfrazado haciéndole un chiste de mal gusto con armas y qué sé yo este hombre se despertó fujado que no sé quién fue y tiró un tiro y mató a un estudiante que se llamaba O'Farrell desde ese momento se terminó el internado sacaron al internado de todos los hospitales y esos bailes de los estudiantes no se realizaron jamás ahora este ese tango el once se estrenó lo estrené ahí en el undécimo baile de los internados y francamente fue un tango improvisado porque a mí se me pasaba el tiempo y yo me olvidaba que había que hacer el tango y un día en el Abdula Club entonces este le dije a Rissuti y a los muchachos le digo por favor en la mayor síganme que yo voy a improvisar y salí con el con la melodía del espián del once quiero decir salí con la melodía del once y entonces yo les iba diciendo las tonalidades que iban pasando y así se hizo después lo escribí y en tres días salió impreso y se pudo repartir en el undécimo baile undécimo y último baile del internado y el Gracias por ver el video.